Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos al canal, hoy no les voy a decir cual es el canal porque pues ya saben verdad entonces hoy quiero que sea un video rápido entonces vamos a hablar sobre la operación 6 y su lanzamiento y pues un poco mi opinión entonces te advierto una vez que si tu eres un fan de esos pues o así que fanboy que no puedes soportar que alguien hable mal de lo que te gusta pues no lo veas entonces realmente no lo veas por favor porque pues mira yo si me considero un fan de Gears, a mi me gusta Gears, una prueba es que estoy haciendo un video de ello entonces esa es la prueba más grande que estoy haciendo un video de Gears entonces que me guste no significa que no sea cuestionable lo que hacen o como está hoy el juego entonces vamos a ver rápidamente miren aquí tenemos en Twitter, porque Twitter porque les hago la advertencia no voy a hacer que que me llegue el defensor del trailer de Gears y pues me vaya a poner una putiza verdad vaya a llegar hasta acá el wey porque no mames subieron el trailer y todo el mundo les comentaba pues algo malo observaciones crítica y ese wey defendiéndola entonces yo el trailer nada más lo vi dos veces lo vi una vez y dije no mames en serio y lo vi otra vez y no me la podía creer entonces dije no no pues si si debe ser si debe ser cierto porque lo vi dos veces hijo entonces pues nada entonces esperemos que este vato no venga a poner nuestra putiza desde Twitter vamos entonces ay wey a iniciar lo que es el famoso Gears y pues una cosa que me hace preocuparme y empezando el video verdad es que no tenemos y era nomás esa moto mira nada más papá me mandaron dos minutos y ya me echaron a perder la grabación pura facha wey pero bueno vamos a seguir miren lo primero que me da mala espina o que digo ay wey algo anda mal aquí ya es que no tenemos nombre nombre de la operación antes de que venga este wey de Twitter o alguien a decirme ahí lo dicen en el trailer este si wey me vale pito me vale 3 kilos de riata si lo dicen en el trailer wey no está en el en la puta imagen del juego wey mira ahí nomás tenemos Gears 6 Gears 6 Gears 5 operación 6 aquí está mira la voy a poner y no va a aparecer por ningún pinche lado el nombre wey ves no está por ningún puto lado wey o sea donde vergas está el nombre donde está el nombre wey siempre se lo han puesto wey siempre lo ha tenido por ejemplo la operación nos decía free for all la operación 3 grid iron la operación 4 hermanos en armas brother in arms algo así y la operación 5 decía holostom tormenta en la hondonada y aquí no veo wey que diga por ningún pinche lado el nombre de la operación no vayas a venir a decirme en el trailer lo dijo está sordo no no wey no se trata de eso simplemente te estoy diciendo que no está en la imagen del juego wey es más ahorita que veas el inicio vas a ver que no está tampoco ahí está yo creo que el nombre de la operación 6 está en tu corazón brote si no se le hubiera puesto de collision operación 6 el nombre está en tu corazón jajaja pero bueno que pendejas dio vamos a ver entonces a ver como se oye si me muevo para que vean que simplemente no está que no como como el pinche este del silka nada no hay no existe el nombre mira ahí está mira operación 6 nada más cuando era la operación Cinco, ahí salía, era Un cuadrito que decía, tormenta en la hondonada Hasta se movía, wey, y aquí No hay más que puro chorizo, wey En fin Vamos a ver también, rápidamente Les digo que quiero que este video sea rápido, entonces Carguen putiza, por favor, tengo los comentarios En directo, así que por eso no me he Callado, para que no se sienta Vacío el video, porque como está en directo Tengo que bajarle el sonido Entonces, aquí estamos, llame Ahí está, vean que está Speyer ahí, ahí está Operación 6, seguimos sin Nombre, aquí está Me sigue No voy a ponerles imágenes De la otra, o tal vez sí, me anime En postproducción, me anime A ponerle una imagen del menú Anterior, para que vean que si le salía Pues el nombre de la operación Entonces Vamos a ver El Tour of Duty Pues ahí está, creo que es un poco más Corto, sí, yo me fijé cuando recién salió Que te pedía como 600 y algo estrellas Y los pasados te pedían Más de 700, entonces Bajó un poco Pongámosle unas 100 estrellas por ahí Bajó, entonces Pues Eso me tiene sin cuidado Yo en esta cosa No llevo No llevo prisa Porque pues El poco contenido que hay Acabarlo en una semana Pues no, verdad Entonces yo voy Totalmente despacio con esto Otra cosa es Jejeje El pinche de Collision Siempre que lanzan Contenido nuevo Les pasa Una estupidez Se les caen los servidores Dan problema A los resultados Jejeje Y esta vez ¿Qué pasó? Pues nada Casi nada Nomás El impulso no está activo Mira, no tiene estrellas dobles Siento que estoy En el pinche lanzamiento Del juego ¿Qué pedo? Pura fascia de Collision Mira nomás Desde ayer Mi hermano me habló Como a las 3 de la tarde Y ya estaba esto De las estrellas Pura fascia Ay, no puede ser Pero bueno Vamos a hablar De los personajes Del lanzamiento A saberlos en la tienda Los pusieron en la tienda Ahí está Vamos a empezar de acá El Sealot Un personaje De Gears Tactics Bueno pues ya hemos estado Viendo personajes De Gears Tactics Entonces Pues para mí No es sorpresa Que lleguen más No sé Para ustedes Y pues está bien O sea Se ve bien El personaje Ya tengo el coleccionista Ay, no lo pongo ¿Para qué? Estamos El video tiene que ser Cortito ¿Verdad? Ay, güey Reina, güey No digo que esté mal Está muy bien Muy, muy bien Está el skin de Reina La Reina Reina Papa Reina Reina Pero pues no puede ser O sea, me hace preguntarme Güey, en serio les tomó Aproximadamente Un año con cinco meses, güey Ponerle piernas A la pinche Reina De la campaña Para sacarla en multi Qué pedo de colisión No mames No puede ser Que hayan tardado Tanto en ponerle Unas piernas A la reina Y ya No mames Con Hoffman Lo entiendo, güey Lo tuvieron que Rehabilitar Para que Para que Ya no usara su silla De ruedas Luego tuvieron que hacer Cirugía plástica Para hacerlo joven A ver, a Hoffman Se los Se los Se los paso, güey Lo entiendo, güey Que Hoffman haya tardado Tanto en salir Pero no mames Pero reina, güey No mames Tanto les costó Ponerle dos piernas, güey No puede ser Yo sé que tenía Puros tentáculos Para caminar Pero no mames No me lo creo, güey Qué más, güey Destacado Ay, cabrón Me salía Que pendejos Puro fácil, eh En destacados Tenemos a Min De colección Ya lo compré Está bueno Este sí De los skins que sí De coleccionista Que sí me han gustado Se ve bien el Min Coquetón El Voltram Esa madre No, pues no No mames Ni con monedas Sáquese Este conjunto De fantasma Que está muy bueno La verdad Ah, ya me la compré La expresión De mi papel o tijeras Por si tengo que hacer Un video de Ania Ahora sí Ya la tengo De Ania De Ania Con sus manotas Ya tenemos Laxper Pura facha Con este Ahora el pinche Camión del agua Perra vida Dijo Brian De Esports Pues eh Cantus Guardia del Palacio Los tres están muy buenos El guardia del palacio También Me gustó ese pinche skin Pero pues La pobreza Aparte casi no jugamos La merita Pues ya la teníamos Y el set de más cromadas Eh Está bueno Y el precio está bien La verdad Pero bueno ¿Qué más vamos a ver? Ay Vamos a ver del tour Vamos a ver del tour Vamos a ver del tour ¿Qué teníamos en el tour? Pues tenemos al Jejeje ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, esto está abajo Pura facha Tenemos al Hoffman Jejeje Hoffman del cine para adultos Mira nomás El skin del Hoffman Cine para adultos ¿Qué ofertón de Collision? Aquí sí se rifaron El Hoffman Since Johnny Hoffman Jejeje Mastro Olimpio Hoffman Ay, güey Pinches comentarios Que poní Hoffman y Motel Jejeje Hoffman de la momia Jejeje 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 Ay, güey Estaba bueno Este pinche Jejeje A votar La leyenda de Hoffman Jejeje Jejeje Ay, güey No, mami ¿Qué más teníamos en el tour? Ah, mira Aquí está el Seattle Para que vean Que ya lo tengo El coleccionista Está bueno O sea, sí está bueno Dice que es del Tactics Pero igual Está muy bueno El skin del Seattle Y acá tenemos la reina Ahí está su skin normal Y el skin Rojo sangre Como el Pues como el portavoz Eh, pues No siento que cambie mucho La verdad Pero bueno Les digo que está bien Jejeje El problema El problema Con este serial Pues lo que tardó En que le pusieran Piernas Viejo No mames De collision Imagínate Si les encargo Unas manos Para jugar multi Nunca me van a llegar Esas madres Pura fascia Con ustedes Con ustedes Y que Jajajaja Todavía aquí está Otra pendejada Jejeje Comunidad Queremos a Sofía En tanga Jejeje Llegate Y te pone Al dron En tanga Vámonos Perros Mira nomás A ver Esta es la pinche Espresión del disco Jejeje Ay wey Pónganme La Jejeje Pónganme Pónganle Pónganle Un pinche Paño Ahí Pónganle La canción De Dan Si no El pinche Ricardo Locus O el dron Milo Jejeje Ay wey Como se mama La pinche Comunidad Con los comentarios Pero bueno Creo que Creo que ya es todo Las expresiones Creo que había otra Ah si está aquí Mira Ah cabrón Ya me sacaron La de victoria Era nomás Luego voy a poner Aña a hacerla Y le voy a tomar Captura Y luego Y voy a poner Mi nombre El canal Vortex 0175 Con la B Echa por Expresión de pistolero Era nomás Papá Como en el viejo Este A huevo Y pues Yo creo que Ya nada Verdad Se supone que Que se la tendríamos Que mamar A TC Porque nos Pusieron en el recorrido Al faz Destroza colmenas No mames Para que O sea Si está bueno Pero pues Yo Paso En fin Esto Ha sido Todo Este Ah Lo del mapa Ya me ando Despidiendo Y el mapa Verdad Ah Es una mamada Que hayan puesto Speyer Que mamadas Son esas La gente Pide otros Pinches mapas Y pones Speyer Que nadie Pide Cabrón La gente Si vas a traer Repollazos Del 4 La gente Yo creo que Y me incluyo Ahí Yo pediría Mercy Wey Primero Yo pediría Dike Seco Porque me gustó Dike Seco Hotel Restaurante Cabrón No mames Speyer Que pedo Son mamadas Son mamadas Dijera De los videos El pinche perro Ese Pero bueno Pues nada más En cuanto al mapa Pues si son mamadas Que hayan traído Speyer Entonces A mi parecer Antes de que vengas A decir Es que dividieron El contenido Mira Antes de que vengas Con eso Wey No mames Hubieran empezado Con el mapa nuevo Wey No con No con el repollazo Porque Aparte de repollazo Repollo feo Wey Feo con ganas Pero bueno Como les digo Este Igual Y aquí estamos O sea Nos gusta el Girs Y aquí seguimos Entonces En general En mi opinión Muy flojo El inicio de la operación Que hayan empezado Con Que hayan empezado Con el mapa repollo Y Speyer Los personajes Pues Incuestionable El Seattle Está chido Pero pues Ya sabíamos Que iban a seguir Llegando personajes Del Tactics En cuanto llegó El primero Sabíamos que iban a llegar Más La reina Está muy bien Pero pues No mames Casi año y medio Wey Para que le pusieras Dos piernas Cabrón Y la sacaras En el multi Uff La madre Que trabajo Wey Vale Pito Hoffman Wey A mi Este Pero bueno Es un personaje Que desde Gears 1 Ha salido Ahí está Si me meto A Gears 1 Ahí va a estar Para que yo lo pueda Usar Al cabrón Ay no puede ser En fin Vamos a ver Que nos sacan Después Ya se alargó Más de lo que yo quería El pinche video Así que Vámonos